Este gran tema del señor Kiko Montalvo, esto que lleva por nombre Te creí, decente Los besos que tú me diste Me están quemando la boca Y yo te los quiero pagar Dímete a cómo me toca Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque te creí decente Y estás llena de pecado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Fui el último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente Y a veces Estaba equivocado Te voy a recordar Por si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Al contrario he ganado Gracias, ahí te quedo Gracias, ahí te voy a recordar